Hola muchachos, espero se encuentren super pero super bien, analizando Android 12 como ya algunos se pudieron dar cuenta Samsung ha decidido detener la actualización de Android 12 para el S21 ¿Por qué? Porque ya el problema no sería de Samsung sino de Google Por lo que no se ha sabido adaptar esta actualización a estos dispositivos Sin embargo se ve que hay algunos usuarios con mejores experiencias en sus dispositivos Con cada una de las funciones y necesidades diarias que tengan en su uso diario Pero ahora a nivel general como la mayoría de votos gana El S21 pues se queda actualmente a nivel global detenido con esta actualización Hasta corregir estos errores que de hecho están corrigiéndolos Recientemente se había lanzado una actualización que optimizaba, mejoraba el dispositivo, la experiencia de usuario y corregía múltiples errores Sin embargo se encontraron nuevos errores Desaparecían algunos iconos en el S21 También algunas funciones no funcionaban bien Valga la redundancia, algunas funciones del sistema no estaban correctamente Y obviamente Lamentablemente Tanta publicidad que se le ha dado o tanto visto bueno A esta actualización en el S21 Y en los otros que están recibiendo también Android 12 Pues ha sido un punto negativo ¿Por qué? Porque ha hecho que se confíen los usuarios, los desarrolladores Y al momento pues de seguir lanzando esta actualización Con los diferentes usos que tienen cada usuario con su experiencia en su dispositivo Ahí es donde se van encontrando los errores Créanme que no son errores que se hayan previsto desde hace mucho tiempo atrás Porque si no De igual forma De igual forma entonces Google no hubiera lanzado Porque Google tuvo dos retrasos con esta actualización Y apenas la están lanzando precisamente por eso ¿Por qué? Porque había muchos errores Que han estado corrigiendo Que estaban corrigiendo Y todavía están corrigiéndolos Y Samsung pues es una de las marcas que está experimentando Estos errores Y esta corrección de errores Esperamos ¿Cómo será la actualización en estos días? Y aquí te la estaré anunciando en este canal Gracias por ver este video Dios te bendiga grandemente ¡Gracias!